La policía allanó y clausuró el centro comercial Ópera en la zona central de Medellín. Como no es la primera vez que allí se detecta mercancía con problemas legales, se busca opciones por parte de las autoridades para tratar de cortar el problema de manera definitiva. Vamos al centro de la capital antioqueña con Felipe Osorio, que nos tiene más detalles de este cierre. Compañeros, muy buenas tardes. Y es que este operativo inició cuando algunos ciudadanos denunciaron a la policía metropolitana del Valle de Aburrá que sus celulares aparecían como robados en este lugar. Algunos celulares tenían GPS e indicaban que este lugar era donde se encontraban sus productos celulares. Tras el robo de sus celulares, ciudadanos reportaron que los GPS indicaban que los aparatos estaban en el centro de Medellín. Al llegar al sitio fueron hallados 65 sin factura y 7 reportados como robados. En los últimos tres meses tuvimos alrededor de 245 llamadas al 1, 2, 3, en donde ciudadanos nos daban a conocer que acá estaba su elemento tecnológico que había sido hurtado. Cuando comenzamos a hacer ese análisis, pues obviamente nos dimos cuenta que en este sector se comercializa con teléfonos móviles de toda clase. No es la primera vez que se allana este centro comercial especializado en tecnología. Ahora las autoridades buscan opciones jurídicas en relación con él. Esos lugares en donde se presentaron elementos hurtados vamos a hacer trámite ante los inspectores de policía para que ellos a través del código de la convivencia y seguridad ciudadana y a su facultad que tienen suspendan definitivamente la actividad económica en ese lugar. O sea, que más nunca en ese establecimiento de comercio se pueda tener la misma actividad económica. O sea, si no pueden vender celulares, entonces van a tener que vender otras situaciones. Esta vez fueron sellados ocho locales por un periodo de ocho a diez días y el centro comercial en su totalidad durante tres días. Y es que en el primer mes de este año, mil quinientas cincuenta y cinco personas denunciaron que fueron víctimas de hurtos. Compañeros, continúen ustedes con más en Teleantioquia Noticias. ¡Suscríbete al canal!